Hoy no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime dónde quiere que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí Dime una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pato que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever la long Se le muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cola en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy con botina que tiene su plan B Fuera en la cocina, fuera en la marquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, las de tus hijos son chinas Si china, yo sé por qué la patrocina No eres lo oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Humayri Ella es cubana y me dice hacerle Te envíe el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que es conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión Le echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah, conmigo está buchito Fendi Con tu novio ni la puma Fendi Que este es el fronteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, te voy a robar mi loba? Tú con ese nalga, esto me la cobra No me deja pasar ni una Por la baby, doy mi fortuna Si le busca el play, llena el celu Tiene todos los temas de Ozuna Mírala, bebé Trépate, llámalo como quiera Usted me dice que yo tengo glow pa' repartirle Que no le dé y si está sola, solita Rápido solicita Que yo llevan al perro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la cola Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El robo interior se retrata Yo tengo la copul, tú tienes la gata Nos vamos en viaje, tú eres la cefata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre hace sensación Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el banquero De tu cuerpo me apodere No quiero opero, dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Hazme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de male, quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz lo apague Toda una jefa me mira la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Yeah, 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 yeah Seis han llamado No he escogido de los mejores del mundo W1 El Conejo Mano Ozuna Almighty Luyan Dumbokings Ventes music Los mishachos sigan zoomando Nosotros seguimos multiplicando Dímelo, bruy Haciendo plata Drop the Kings, Drop the Kings